lo que vamos a hacer aquí vamos a echarle un poquito más de limón mira así para que caiga abajo limoncito vamos a agregar esta revista como postre final cantita huichol, cantita sal y le vamos a aventar así mira ahí no se ve mira no se ve déjate lo pongo así para que se vea así y ahora sí como dicen para la capirucha un mixto joven vámonos a ver si cabe en la boca todo esto está grande vamos a ver qué rollo no camin fuera así venimos cuéntate 3 1 2 mmm 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 está que chulada neta mmm sabor y el oción la pata de mule que había hecho todo junto súper delicioso neta que que chulada qué bendición dios por habernos puesto aquí muchas gracias siento feliz y orgulloso de mi tierra natal baja california sur feliz de haber regresado a estos lugares orgullosamente comundeño del municipio comundú de baja california sur méxico para el mundo bueno amigos el día de hoy tenemos aquí no crean que me metí a sacarlo y bucear no 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 vénganse para acá ir a por tela tenemos aquí unos callitos de hacha para comérnoslos los tenemos que ir resguardados en el agua para que estén frescos y a su vez unos ocioncitos mira estos ocioncitos donde cultivo los trajimos el otro día que vamos a hacer hoy abrirlos y comernos una docena de ociones pero por acá mi hermana también me dejó unas unas ¿cómo se llaman pata de mula? ¿dónde están cuñalos pata de mula? ¿abajo de la de la fibra? sí, de los otros opciones ahí están abajo ok perfecto muy bien abajo de los otros opciones vamos para acá está fría el agua está fría el agua ya ok tenemos que llegar allá por tela y nos va a tocar baño el día de hoy ni modo así es que tenía días que me metí al agua y todo fría entonces es que me está llegando el agua fría un poquito ok aquí tenemos amigos unos opciones bebés que tenemos de cultivo para que vayan creciendo que vayan creciendo poco a poco y aquí abajo tenemos las patas de mula resguardadas ¿por qué? porque los perros que tenemos aquí con mi hermana son bien canijos vienen sacan las patas de mula y las comen así como lo oyen las patas de mula tenemos que cubrirlas de los perros porque no se bien se les comen porque la marea baja entonces quedan descubiertas y hay que taparlas nuevamente ahorita ¿sabes qué? para no meterme tanto voy a implementar una técnica con unas pinzas espérame un segundo corte listo ahora sí amigos yo traje las tenazas para ayudarme para no mojarme hasta el pecho porque llevo riego a mojar mi micrófono aquí está fíjense bien déjenlas veo porque está transparente el agua se ve bien clarito por aquí no pasa nada mira aquí traigo una pero déjenme busco unas más chonchas porque tenemos de varios tamaños miren aquí está más grandecita y vamos a sacar unas unas cuatro patas de mulas para disfrutarlas con un callito de hacha con un tioncito ahí se me anda cayendo vamos a sacar otra más sale listo aquí las tenemos amigos y ahora tapamos con los 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 tiones nuevamente para que los perros no nos ganen con las patas de mula mira aquí las vamos a poner y listo bueno amigos ya sacamos unos a 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 en su concha para que vean ustedes como los de gusto principalmente porque abrirlos es muy fácil no cualquiera lo sabe para esto vamos a emplear nuestro tradicional cuchillo chollero que el día de hoy se queda con la tía güera se lo vamos a dejar a ella empezamos por las opciones hay formas de abrirlo con un cuchillo como este es muy peligroso abrirlo de esta forma porque te puedes cortar por la fuerza que haces normalmente se usa un cuchillo como tipo para comer en un plato para si se sale que no te vaya a cortar tu piel entonces este es muy peligroso esta jugada que estoy haciendo no lo hagan ustedes con un cuchillo tan filoso como el mío solamente es la muestra no de cómo se abre de una forma entonces lo sacas así entonces lo sacas así y te tiene que hacer el ostión limpiecito muy bonito muy hermoso cuando yo voy a un lugar a comerme un ostión y me lo dan todo desbaratado golpeado sin jugo cortado parece como si se hubiera accidentado el ostión el ostión pierde lo bonito pierde su belleza y para mí pierde hasta el sabor con como dicen por ahí de la vista nace el amor no entonces yo le echo limoncito las semillas ahorita se las quito no hay ningún problema miren lo que hago es que agarre todo el limoncito abajo quito la esto obviamente puedes mejorarlo con un exprimidor o quitando simplemente la semilla de limon yo en este caso la estoy haciendo de todos para que tenga más emoción no entonces más que nada es eso miren le echamos alecita le echamos huicholita y luego dicen por qué todo le dice citaita huicholita alcita limoncita así no sé así somos los de la costa mira como te quiere mi papá y desde la costa de baja california sur méxico para el mundo un ostioncito en su concha que bueno está fresco sabroso delicioso exquisito también amigos cuando no traigas un cuchillo especial puedes hacer esto este es un tip de como cuando la gente casi no sabe abrir ostiones utiliza este método corrompe un poco en la punta mete el cuchillo corta el callo y de esa manera se abre así quita la tapa y listo tu ostión no también es otra manera de abrirlo en lo personal cualquiera te funciona solamente con la que te sientas más cómodo y procedemos igual igualitito para que no sabes que mira lo voy a echar acá para que me quede más grande la de esta y aquí voy a echar el limón para como se dice capiar las semillas esta vez esta vez no va a ser como ahorita Mira, aquí voy a echar el jugo Así Pongo el ostión allí Y le aviento El limoncito de esta forma Ay, ay, ay Sabes que me faltaron tostadas Pero como dicen Puedes que esperen donde quieran es verde Así nos las comemos nosotros De esta forma Mmm Mmm Que delicioso Y la pata de mula Vamos a la pata de mula, vamos a la concha Como plato Normalmente la gente hace esto Y se vale, ¿no? No hay ningún problema Metes el cuchillo Cortas Separas la pata de mula Acá trae una cosa que nosotros llamamos agalla Que no nos la comemos nosotros Hay gente que se la come normalmente Nosotros no La sacamos de aquí Y como ya tenemos plato Vamos a usar Ese plato, ¿sale? Ahí Volvemos a cortar Dice la gente No le tires el juguito Bueno, pues ya depende Cada quien, ¿no? Pero En lo personal Ya se lo tiré yo Y volvemos a lo mismo Lo ponemos allí De esta forma Agarramos limoncito otra vez Y esto funciona igual De la misma manera Mi lugar repetitivo Limoncito Limoncito Huicholita Huicholita Esta es la manera de comer ostras En la orilla de la playa Recién sacadas Así Entonces usamos La manera de concha Así Creo que están oyendo mis muelas Yo mastico todo Ostras y almejitas Todas las mastico Esta me gusta más Usarlo de bandeja De plato A veces puedo cargarlo Con tres, cuatro almejas Ahorita me la voy a echar Una normal Que buena, Javier Deliciosa Pero Nosotros vamos a probar ahora Esta Esta estará viva Ok Vamos a ver esta Es que tanto tiempo Fuera de su hábitat Esta Ahora si amigos Vamos a ver esta nosotros Esta almejita Ok Vamos a cortar Vamos a cortar así un poquito Para ver el gallo Sale El gallo está aquí Vamos a tratar de cortarlo Para sacarlo completo Es que sacarlo completo Amigos Es algo complicado No es muy fácil Tienes que quebrar Esta almeja O tienes que tener Un cuchillo especial Para sacar Más largo Entonces El día de hoy Vamos a sacar completo El gallo de hacha Miren Aunque la almeja Es pequeña Ya tiene un gallo De bastante tamaño De muy buena calidad Y aquí está el gallo de hacha Este gallo Lo sacamos Así Y lo lavamos ¡Ey! Se me cayó Pasa nada Aquí está limpio Yo no sé en sus tierras Pero aquí está muy limpio todo Gracias a Dios Aquí no tenemos Buques Cruceros de carga Ni yates Ni nada De esas cosas Aquí estamos limpios Y exentos de todo problema Vamos a lo que te trajo Xencha Mira Vamos a cortar De este modo El corte es como tú quieras ¿No? Pero yo lo voy a acomodar Aquí así Mira Sobre La tela de una araña No Estaba jugando Vamos a acomodarlo allí Así Que se vea harto Y ya que tenemos limoncito Volvemos a lo mismo amigos Esto es una repetición Como les digo Echamos Salecita Y esta es la verdadera forma De comer el gallo de hacha Así Esta Mmm No hay nada mejor Que un gallo de hacha Fresco Fresco es así Mmm El sabor es único Delicioso Ay que bueno está Mmm No me ocurre algo Vamos a picar este gallito Mira por tela Allí De esta forma Lo vamos a echar allí Vamos a hacer una especie de coctelito Ahí te parece Así Vamos a echar aquí Bueno amigos Ahora lo que vamos a hacer Es Sacar Esta pata de mula Y la vamos a echar para allá Para comernos un tipo de Mira nomás Chulado Y nos vamos a comer un ostioncito Sale Vamos a usar la técnica Que no se debe hacer Pero me voy a apoyar De la mesa De esta manera Consigo mi ostion Limpiecito amigos Sin cortes Sin quebraduras Mira nomás Mira por tela Lo ves Limpiecito Lo que vamos a hacer aquí Vamos a echarle un poquito más De limón Mira así Para que haya abajo Limoncito Vamos a agregar Esta arribita Como postre final Tantita huichol Tantita sal Y Le vamos a aventar Así mira Así No se ve Mira no se ve Déjate lo pongo así Para que se vea Así Y ahora sí Como dicen Para la capirucha Un mixto joven Mmm 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 Esta que chulada Neta Mmm Sabor y el ostión La pata de mule Que haya hecho todo junto Súper delicioso Neta Que chulada Que bendición Dios Por habernos puesto aquí Muchas gracias Siento feliz y orgulloso De mi tierra natal Baja California Sur Feliz de haber regresado A estos lugares Orgullosamente Comundeño Del municipio de Comundú De Baja California Sur México Para el mundo Música 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 Música